Para conmemorar el 165 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec, se llevó a cabo una ceremonia cívica en la Plaza de los Niños Héroes. El gobierno del estado, encabezado por Guillermo Padres Elías, Javier Gándara Magaña, presidente de Hermosillo, el Poder Legislativo y Judicial, entre otros invitados más, como estudiantes de diferentes instituciones, estuvieron presentes en la ceremonia que se llevó a cabo en la colonia periodista. El mandatario estatal se encargó de tomar lista de honor a los seis niños héroes que murieron por la patria aquel 13 de septiembre de 1847, para posteriormente depositar una ofrenda floral en honor a nuestros héroes bajo la estatua que representa su acto de valor. Con información de Miguel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.